¡Fiesta en nuestro corazón! Así es, y ya estamos preparados para esta historia oculta. En esta ocasión nos van a platicar sobre una actriz que empezó en México, que no le fue muy bien, Fanny, me estabas platicando, pero después cómo ha brillado en Hollywood. Ha brillado en Hollywood y en todo el mundo. ¿De quién estamos hablando? Estamos de Salma Hayek, ¿verdad, Fanny? Así es. Preparó un especial, no, no, no saben, se fue con los expertos para desmenuzar la carrera de esta grande. Oye, ¿fue la primera Teresa o la Rubí? Teresa. Teresa, Teresa, ¿verdad? Teresa, justamente, sí, pero a diferencia de lo que podríamos pensar, no le fue tan bien con los medios aquí en México, porque pues digamos que no era de las chicas clásicas que empezaban desde abajo. Ella, digamos que tenía ahí el respaldo de su familia y también el de un novio, pero ella nos va a contar más. ¡Ay, qué! Oye, pero ella lo acepta, lo dice. Pues yo creo que en alguna entrevista lo aceptó, pero así tal cual te lo dice. Se lo preguntes ahorita, no te lo voy a decir. Mira, te voy a decir algo. Oye, está mejor parada aún en el mundo. Mucho mejor, ya quisiéramos ese clasete. Lo que sí acepta es que al principio no confiaban en ella. Solo hubo una compañera actriz que dijo, vas bien, vas bien, no te desesperes, échale ganas. Aquí tenemos la entrevista. A ver, pues, vamos a verlo. Está esa compañera actriz. Vamos a verla. Está buena esta, ¿eh? Su nombre significa paz. Es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Sus padres son Sammy Hayek Domínguez y Diana Jiménez. Estamos hablando de Salma Hayek Jiménez, quien llegó a este mundo un 2 de septiembre de 1966. Sí, su papá es doctor y es una persona que tiene dinero, tiene, tiene, vaya, es una gente de clase media alta, de ahí de Coatzacoalcos. Es una mujer que se ha preparado, o sea, no es ninguna improvisada. Sí estudió, sabe idiomas. Sí, venía de una familia de mucha lana, los Hayek de Veracruz, muy gente de buena posición económica. Desde muy joven, tuvo inquietudes artísticas, pero antes de descubrir su profesión, sus padres la prepararon con las mejores armas para enfrentar el mundo. Cuando Salma se fue a Estados Unidos, o sea, no iba, ella tuvo la suerte de tener el apoyo de sus papás, de tener la preparación. Entonces, cuando ella se fue, sabía inglés, francés, español, sabía conducirse, era una niña de sociedad. Mientras estudiaba la universidad, Salma decidió dejar todo y adentrarse al mundo de la actuación. Toma sus clases de actuación. Realmente Salma no es la gran actriz, nunca fue la gran actriz. O sea, vamos a ser bien francos, es una mujer a la que yo admiro, respeto por su trabajo, por su forma de ser, me cae muy bien, pero nunca he sido una gran actriz. Soy Salma Hayek, tengo 20 años, estoy en el primer grupo del segundo año del centro de capacitación y no tengo ninguna experiencia. ¡Corte! Aquí estoy y aquí estás. No has llamado, querido, si me lo dijeras. Salma empezó debajo, o sea, lo dio en el CEA, que antes era el Star System, y empezó debajo, empezó con un papel chiquitín. Tras debutar en las telenovelas, Salma conocería a un hombre que además de enamorarla, le daría el impulso que marcaría el inicio de una gran carrera. Conoce a Víctor Hugo Farril, que era el segundo a bordo de Televisa, era dueño y socio, y era el mero, mero de las telenovelas. Él veía todo San Ángel y la lanza y la catapulta a Teresa, a ser la protagonista de Teresa. En aquel entonces la prensa no entendía por qué alguien tomaba esa decisión, la cuestionaban mucho. Y yo conocí una chava súper sencilla, súper aterrizada, súper reventada, súper divertida, muy comprometida con la causa, sabía todo lo que le estaban aventando. Fue una novia oficial, o sea, ahí sí no fue de las novias que llegan. No, no, ella fue la novia oficial de Víctor Hugo Farril. Y ella lo dice, o sea, no tiene empacho en decirlo, no tiene ningún problema. En la siguiente entrega, aunque le llegó rápido su primer protagónico, Salma no fue muy bien recibida por la prensa mexicana. La presentación se hizo en el Salón Margo, aquí en la Colonia del Valle, con una gran fiesta, presentaban al elenco, bla, 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 bla. Y toda la prensa estaba en una sola mesa. Todos corrían a entrevistar siempre a los protagonistas. Y esta vez se quedaron sentados. Y nadie corrió a entrevistar a Salma. La vida es una ruleta. Oye, pero ¿qué tal ahorita? Rosa María Bianchi está como un personaje increíble en la serie que hizo Salma, Monarca. Monarca, sí. Como dices, la vida, mira. La vida da muchas vueltas. Nunca sabes quién te puede echar la mano después. Qué bueno que Salma se acordó de ella, la metió a esta serie, y ahí la tiene con ella, dando entrevistas con ellas. Tienen muy buena relación. Sí. Ay, qué bonito. De verdad que está muy bueno este serial. Mañana y toda la semana vamos a ver qué gusta la mujer. Hablando de honor, honor al que hemos tenido de verdad esta mañana, de poder compartir, y lo hablábamos ahorita fuera del aire. Es increíble poderlos ver y sentir tan cerquita. La huereja, Benito, vénganse para acá, por favor. Antes de que nos vayamos, queremos decirles a nombre de toda nuestra audiencia, por supuesto, a nombre de nuestro productor Andrés Tobar, Alejandra Luque, Imagen Delicción, gracias por regalarnos, no solamente en este momento tan especial que estén aquí, por regalarnos tantos años de entender y respetar lo que es nuestra profesión. De verdad, nos han enseñado tanto y se los agradecemos de corazón. Gracias, al contrario, gracias. Gracias, al contrario, ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Más mejor. Oye, nada más, hay una llamada de alguien, ¿es el Milton? No me lo orinas, no me lo orinas. Bueno, la Jennifer, la Jennifer. ¿Por qué le dices fuerte? Nada, no dijo nada. Se cortó la llamada, se cortó la llamada, se cortó la llamada. Gracias. Gracias. Viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.